Hola, bienvenidos una vez más, estamos en el juego 111 Estamos en la sección de Today Discover, otro día más lloviendo y vamos a hablar sobre el panel de los FLTS este es un panel que se basa en interruptores vamos a empezar por arriba, hacia la derecha y hacia abajo el primero es Digital Backup, está apagado, si lo activamos, vamos a ver que se nos ilumina la luz de DBU ON, porque está activado el Digital Backup ON aparte nos aparece un warning y no nos aparecerán las pantallas de fallos porque no hay ningún fallo como tal, simplemente lo hemos activado así que no nos preocupa y una vez que lo apagamos, pues se quita esto en BMS es médicamente cosmético, simplemente estético para que se vea la función real en el avión es usar una base de datos alternativa a la normal porque se ha visto afectada por algún daño cuando tenemos fallos de mandos de vuelo primero haremos un Reset y después si persiste seleccionamos el Digital Backup y volveríamos a aterrizar simplemente es un backup que tenemos ahí una reserva para poder llevar el avión a casa no es para seguir combatiendo si tenemos que activar esto tendríamos que irnos para casa luego ya que he explicado el FLTS Reset Off el interruptor de aquí vamos a ver que tiene dos posturas simplemente veis que el izquierdo se levanta y suelta o sea, habría que mantenerlo si lo queremos arriba pero esto simplemente nos va a resetear todos los fallos del FLTS por eso las siglas de FLTS y en caso de que simplemente haya sido un fallo puntual al Resetearse las ganancias del sistema os digo ganancias porque lo llaman Gains en el manual y no encuentro una palabra que se refiere por así decirlo esas ganancias que os hablo son dependiendo de que modo de vuelo estés si vas a aterrizar o vas a despegar entonces tiene unas ganancias a los mandos de vuelo que están limitadas no os va a permitir hacer un alaveo a máxima velocidad o lo va a poner más lento porque se supone que es una maniobra que requiere más precisión con lo cual no requiere tanta maniobrabilidad entonces esas ganancias a eso me refiero que son limitadores por así decirlo y bueno ahí simplemente la Resetaría y si el fallo no vuelve a ocurrirse volvemos a jugar con las ganancias normales entonces tenemos otra vez la posibilidad de activar el piloto automático cosas así siempre que un fallo de mandos de vuelo el piloto automático se queda sin capacidad de comandar entonces haríamos un Reset lo primero y que vemos que no funciona pues podríamos ya seguir funcionando con normalidad es un indicio de que nos tenemos que ir a casa porque evidentemente si algo ha fallado una vez lo mismo la siguiente falla más gorda con lo cual hay que tener cuidado pero bueno nos daría la seguridad de poder ir en modo normal hasta que vuelva a fallar si falla o simplemente es algo puntual eso sería el Reset entonces en caso de que el Reset no lo resetease si tendríamos que usar un digital backup y irnos para casa habría que ver cuál es el fallo pero bueno luego vamos a ver el siguiente botón aquí vemos que tiene posición normal o posición extendida el ALT FLAP esto nos va a extender los flaps de manera alternativa podemos decirlo así pero no los extiende cuando nosotros digamos simplemente le dice al computador que desenlace el ordenador el tren abajo con los flaps entonces él va a actuar siempre como si tuviésemos el tren abajo estoy hablando mal porque ya os he dicho que con el tren abajo hay unas ganancias esas ganancias no estamos hablando ahora mismo de ellas solo me refiero que en el comportamiento normal en el que tenemos ahora puesto los flaps solo van a ser bajados ya sea 20 grados los grados que haga falta acorde bien el control de vuelo solo cuando el tren está abajo pero si lo ponemos en extend se va a olvidar de que las ruedas el tren esté sacado en el caso de que estuviesen guardadas actuaría igual por debajo de 300 nudos es cuando van a empezar a salir gradualmente y no me refiero que a 290 nudos salgan flaps sino a partir de ahí es cuando van a entrar los flaps en el juego de hecho os he dicho 300 cuando debería haber dicho 200 300 es para sacar el tren 200 nudos a partir de 200 hacia abajo es cuando los flaps entran en el juego un poquito antes no sé la velocidad exacta pero es alrededor de 200 no tienen la posición de arriba o de abajo sino son graduales pueden bajar un poco entonces por eso digo que a partir de esa velocidad veréis en vistas externas que los flaps bajan o suben cuando lo tenéis en extend ¿para qué puede servir esto? hay gente que lo usa en DOF FIGHT si vas a hacer un DOF FIGHT a baja velocidad pues hombre, más sustentación te van a dar también te es importante para tener en cuenta las ganancias de vuelo si estás perdiendo la velocidad la veo que depende de lo que necesites más bueno, el siguiente interruptor si es el que podemos usar alguna vez aunque tampoco creo que lo vamos a usar mucho es el manual TRANSFOLLOWING FLY UP DISABLED por defecto está disabled como podéis ver pero podéis ponerlo en enable con el clic derecho con el clic izquierdo esta función va a habilitar si está abajo o deshabilitar si está arriba que cuando tengamos el modo de seguimiento de terreno el modo de seguimiento de terreno para hacer vuelo de hoja cota y todo eso que podemos ver aquí los MFD que yo creo que ahora mismo no lo tenía cargado me estoy haciendo referencia voy a cambiar de MFD al TFR ah bueno aquí por ejemplo si lo pongo normal pues veis ahora como está mal configurado pues me da fallos pero cuando tenemos esto activo aunque esté en stand-by o en el modo que esté cuando esté activo en stand-by evidentemente no lo que está pasando va a estar monitorizando bastante el terreno entonces si aunque el control sea el del piloto el piloto automático que sea el piloto físico que está volando el avión si llega un momento en que el avión se está aproximando mucho al suelo con este interruptor puesto en enable puede entrar en funcionamiento la protección de fly up vale o sea nos va a indicar eso el fly up y puede entrar en funcionamiento si estamos muy cerca del suelo entonces es una manera de por eso pone ahí disable la protección esta generalmente está quitada porque si está el piloto comandando el piloto no va a querer que no se que esté mareado o algo entonces ahí ya lo podéis poner vosotros cuando veáis luego vamos a ver el leflap lock por efecto está en auto y la función lock lo único que va a hacer es los lex pero en este caso los lex los pilotos son del F-16 que se mueve para encarar el viento y que coja mejor la sustentación entonces eso cuando esté automático lo gestiona el control de vuelo el ordenador y cuando está en lock lo único que va a hacer es el piloto al poner los lock en la posición actual en la que estén bloquearlos para qué queremos esto hemos sufrido algún tipo de daño y vemos que el lex izquierdo el flap de borde de ataque está dañado y se ha quedado solo arriba o se ha quedado abajo y el derecho sigue funcionando normal o viceversa pues nosotros manioblaríamos entre comillas lo que pudiéramos para hacer que el que funciona normal estuviese en una posición parecida al que está fijo y le daríamos a lock para mantener bloqueados en esa postura y así que no tengamos una sustentación en un ala que en otra y podamos entrar en pérdida o se den situaciones anómalas y adversas y ahora tenemos otro interruptor que tenemos aquí con un clic le damos arriba y se pone run se pone ejecutar y visualmente tanto desde cabina mirando hacia atrás o poniendo vistas exteriores podemos ver como el avión va a iniciar una serie de maniobras en todas sus superficies móviles que van a comprobar los mandos de vuelo si funcionan en sus rasgos que tienen que andar funcionando ahí veis que está moviéndolos coordinadamente hace pequeños movimientos veis como se mueven todos los flaps de borde de ataque de borde de salida vale entonces esto va a durar unos 40 segundos y en el caso de que hubiera fallo se va a iluminar una luz amarilla que está debajo de la luz verde de run que estaba activada y la podemos ver aquí aquí vemos la luz de run que está funcionando y vemos que va haciendo sus comprobaciones estos movimientos también se comparten a través de online o sea si veis que entiendo a alguien está haciendo un test vais a ver que se mueven todas sus superficies así que se puede hacer un test aquí lo tenemos que ya ha acabado el run el test perdón y la palabra run ha desaparecido y no tenemos ningún fallo voy a dar todas las luces para que lo veáis y aquí veis la palabra run y la palabra fail la solución la solución para el fail sería otra vez hacer un test hayamos otra vez el test y se solucionaría generalmente recordar que en Falcon la idea es que el piloto vuelva vale entonces no vamos a andar puteando al piloto para que arranque el avión y no puedes volar porque tienes un fallo y otra vez y otra vez y otra vez en Falcon no están simulados los tantos fallos de arranque ni cosas así porque se interesa a que la gente se divierta no que llegue se monte en avión y ahora que hago en la vida real te montarías en otro avión aquí en Falcon no hay aviones de reserva no? te has hecho un vuelo de cuatro están tres humanos en los otros vuelos estás tú te quedas en casa o puedes hacer otro vuelo aparte ya tienes que ir complicándote y es complicaciones entonces por eso en BMS se hace otro test y se suele solucionar y ya está también podéis probar un FLCS Reset si el fallo persistiera pero ya os digo que no va a persistir vamos a ver ahora vamos a saltar a otra cabina un MLEU porque en el MLEU si vamos a ver cómo cambia el panel las funciones van a ser las mismas porque recordemos que estamos en BMS todavía no se simulan todos los sistemas de todos los F-16 y hay una diferencia de los aviones MLEU a este que es un bloque 52 vale el bloque 52 ya está computerizado y el MLEU se basaba a través de servos y otras cosas para los mandos de vuelo entonces tiene un panel un tanto bueno el MLEU el F-16A que después se hizo MLEU hablamos un poco con propiedad bueno las diferencias entre un F-16A bloque 20 y un F-16C bloque 52 entonces hay cosas que cambian y en el MLEU vamos a ver cómo se ha cambiado así que ahora dejo de enrollarme y cambio de avión ahora vengo y nos vemos bueno pues ya estamos aquí en el MLEU ahora mismo y bueno vamos a enfocar el panel para que veáis las diferencias y como veis el panel tiene bastantes diferencias vale funcionamiento de OMS no es que tenga ninguna pero la mitad real pues sí tenemos bastantes aquí tenemos los servos vale de Flapperones de Arruder del horizontal se pone horizontal para armar los izquierdos y los derechos supongo que son una serie de test o algo así no lo puedo confirmar no estoy buscando información por internet y no he visto nada pero tiene su lógica porque al tener luces aquí no sirve para armarlos y hacer testarlos seguramente no aquí por ejemplo es el test evidentemente esto va a ser igual que el Falcon le damos a test y esto sería la luz de RUN y aquí veis también que tenemos alerta de play pues las alertas de warning aquí también la derecha el aterrizaje que estamos en configuración de aterrizaje vale va haciendo una pasada por todos los modos va saltando fijaos aquí la velocidad sube baja bueno pues ahí haría su test y en caso de fallo nos pondría a su derecha tiene la luz mal también en amarillo que es lo que nos indicaría que tiene un fallo simplemente haciendo otro test se nos resultaría recordemos que en BMS no está todo exactamente como en cada avión sino está básicamente la programación de un avión y hay diferentes aviónicas pero no están todas sus aviónicas correctamente compensadas igual que distintas aviónicas pues podría haber distintos funcionamientos de paneles pero eso todavía no está tan implementado veis que no ha dado ningún fallo y las luces para que lo veáis en este caso en este caso hay dos luces simplemente luego tenemos aquí para extender los flaps como tenemos los flaps alternativos la extensión de flaps es normal pues funciona como siempre con el tren de aterrizaje fuera bien extendido pues como os he dicho sobre 200 nudos empiezan a desplegarse los flaps y luego aquí tenemos para bloquear los flaps de borde de ataque que en auto se manejan ellos solos y aquí hay unas luces que no funcionan en bms pero que evidentemente dependiendo de qué ganancias como decía antes aquí veis standby gains pues la luz nos iluminará para indicarnos al piloto sepa que está con esas limitaciones que decíamos antes que nos daba aquí el reset sería fcscaution pues aquí tenemos el reset para quitar todas las listas de fallos como hemos visto antes y aquí el único botón que nos puede llevar a lugar a dudas con respecto al otro es este aquí clic izquierdo no nos pasa eléctrico clic derecho no pasa a manual perdón manual al servo pues este botón lo que nos va a hacer es lo que hacía en el otro panel el la mena la hay warning este de terra el terreno no el ay se me ha olvidado el nombre el que te hacía ascender vale terreno que va siguiendo el terreno pues esa amenaza se me ha olvidado y mira que he hecho un minuto y medio pero bueno lo pongo aquí en el panel a ver si poniéndome el panel reflejadamente ay no tenemos terreno nada aquí se lo tenemos flip pues en caso ese de que estuviésemos volando bajo nos entraría el de fly up la protección bueno espero que después de este pequeño lío que me ha surgido con el fly up lo hayáis entendido lo que quería decir si no ya sabéis que tenéis los foros y aquí hay otro interruptor que está en verde pero realmente no funciona de avanzado es lío pues no os puedo decir para qué sirve pues tendría que matar básicamente porque no lo sé y aquí este esta caperuza que tenéis aquí la desroscaríamos y para mantenimiento podríamos ahí en caso de fallos y lo mismo no sé estoy un poco divagando a la hora de sistemas pero esto es para interconexión a otro aparato y configuración del mismo espero que hayas aprendido algo que hayas aprendido al menos la diferencia entre un MLU y un bloque 52 o un bloque 40 normal quitando el tema de la MLU y pasar por el foro preguntar con lo que sea y sin más un saludo y hasta luego no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!